Creo que las líneas estratégicas del año que viene con este presupuesto van a tener que estar dirigidas fundamentalmente al tema económico, al tema productivo, a la reactivación del aparato económico, a la generación de empleo y a un Estado Carabobo que siga siendo un faro de la esperanza y de la eficiencia. Tengo que hacer un reconocimiento formal al estoicismo del presidente Nicolás Maduro, que ha aguantado esta pera en defensa del país. Espero poder seguir viniendo para el Consejo Legislativo a dar buena noticia, a propiciar cosas positivas para nuestro Estado, porque ahí hay una gente en la calle que tiene mucha esperanza en nosotros, ¿saben? Aquí nadie se puede rendir, ¡nadie! ¡Gracias!